Amigos, antes de que digan algo, esto no es nada clickbait y es una jalada increíble. Puedes manejar el pelicán en Halo Infinite. Así es, amigos. Puedes usar... Puedes usar un pelicán en Halo Infinite. Es una locura. Déjenos explicar cómo conseguir esto. Bueno, antes que nada, vamos a olvidarnos de este pelicán. Adiós. Ay, es una locura. Lo que vamos a hacer es irnos a cualquier fof. Aquí está. Vámonos aquí. Vámonos a la boa kilo. Es una locura esto. Ya que estamos en la boa kilo, lo que vamos a hacer es pedir cualquier vehículo, el que sea. Puede ser en cualquier boa, no necesariamente en este y puede ser en cualquier vehículo, no necesariamente. Lo que vamos a hacer es, una vez que venga el pelicán, vamos a usar el gancho. Nos vamos a ir arriba del pelicán y vamos a ponerle conducir pelicán aquí. Ya que estamos arriba del pelicán, muy importante, le ponemos pausa y le ponemos terminar partida. Se acabó hasta ahí. Bastante fácil. Esperamos a que cargue y le vamos a poner cargar partida y les vamos a ir a la partida en la que ya estábamos. En este caso ya estaba en esta. Le vamos a poner jugar, le vamos a poner continuar y miren nada más lo que pasa cuando empiece la partida. Carga la partida y miren. Tenemos un pelicán aquí y lo podemos conducir. Nos podemos subir. Y nos podemos ir en el pelicán a donde nosotros queramos. Nos podemos ir volando en el pelicán y pues así, o sea, desde la primer FOB, desde la primer BOA que podemos conseguir al principio de la partida, al principio de la campaña, podemos conducir el pelicán y tener un vehículo volador desde el principio de la campaña. No necesariamente tenemos que conseguir un WASP o algo así, o sea, es una locura cómo podemos hacer esto. Pero podemos hacer bastantes cosas, lo que sí es que no podemos disparar, no podemos hacer nada desde aquí, claramente. Y nos vamos a quedar con la mira del arma que teníamos en este caso. Podemos atropellar enemigos, podemos destruir phantoms atropellándolos, podemos hacer muchas cosas. Pero lo que más nos sirve es para estar dando vueltas por el mapa y irnos, o sea, desplazarnos de la manera más rápida para hacer speedruns, para hacer la campaña rápido, para movernos a cualquier lugar. Y así no necesitamos un WASP. Bastante rápido y sencillo cómo hacer este video es una locura. La verdad es que es una locura, no pensé que hubiese personas que ya descubriesen este tipo de cosas. Pero bueno, amigos, es decir, ¿cómo vas a poder conseguir un pelicán? Mira, ¿qué vas a hacerme tú a mí? ¿Qué me vas a hacer tú a mí? Soy un pelicán. Espero este video les haya gustado. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.